muy buenas gente que tal al fin grabo este vídeo tenía muchas ganas de hacerlo y estaba ahí pendiente y esa raíz de una pregunta que os propuse hace un tiempo en redes sociales que era que porque el vaso había dejado de estar triste que por cierto si no sabéis porque estaba triste hay una historia en el blog que comenta porque siempre ha estado ahí de malas pregunté en twitter en facebook y en instagram a ver quién adivinaba así a grandes rasgos que porque el vaso ya no estaba triste y la verdad es que mucha gente acertó el motivo en general que era el lanzamiento del nuevo libro no todo el mundo bueno pues no está triste porque su dieta ya no cojea su dieta ya no cojea bien es es cierto técnicamente cierto pero esas no eran las respuestas ganadoras quería que fuésemos un poco más allá hubo una que fue ganadora por ser técnicamente cierta que fue la de álex que atención os lo pongo aquí que parece que se lo ha aprendido es como si hubiera buscado toda la información de los dos libros y dijo porque el 20 de marzo sale a la venta tu nuevo libro mi dieta ya no cojea en la misma portada aparece una cuchara feliz y en este en lugar de exponer mitos es decir todo todo clavado vas a ser una guía práctica también lo pone toda esa información se podía encontrar en internet también en el nuevo libro aquí va aquí está verdecito y todo lo que decía álex en la respuesta es cierto ya no está triste el vaso no sale un tenedor sale en lugar del tenedor la cuchara ahora la dieta ya no cojea como podíamos ver ahí y es cierto que ese cambio esa positivización existe no además gráficamente antes salía ya el tenedor torcido en la otra portada no como que el tenedor de da esa sensación de inmediatez no de picotear cualquier cosa la cuchara es más bien algo casero o algo elaborado pocos platos de cuchara y que no sean saludables o que sean realmente perjudiciales pero bueno sobre todo el motivo estaba en el de que la dieta ya no cojea lo que verdaderamente explica el enfoque de que también el vaso en todos los avatares en los banners ya no esté triste lo clavó otro seguidor que precisamente señalaba el cambio de enfoque como este libro va a ser una guía práctica vamos a intentar dar más recursos es cierto que venimos de un primer libro que empezaba a dar collejas absolutamente todos los mitos y ahora empieza una nueva era de dar también más consejos prácticos de dar también más recursos que haber he intentado hacerlo siempre pero hay que reconocer que han caído más hostias que consejos diarios también porque es lo que me motiva un poco hacer más denuncia porque realmente hay gente alrededor que hace muy buenos recursos que tiene muy buenas recetas que tiene muy buenos trucos pero yo aquí quería hacer una propuesta directamente para cambiar el entorno y que vuestra dieta ya no cojea ha habido también una ganadora un tercer libro para enviar que era la respuesta de teresa me ha hecho gracia era la que tenía más interacciones cuando hice la captura tenía 46 me gusta que eran van a incluir a los dietistas y nutricionistas en el sistema público y nunca más habrá una dieta fotocopiada no pues sí ojalá a lo mejor mañana va a suceder eso obviamente no me hizo gracia pues libro para ya así que libros enviados y ya está que me gustaba regalarlos así sin pedir retweet ni ni seguir ni nada pues a ver quién acertaba me alegro mucho que hayáis acertado y ahora os quiero contar un poco de qué va el nuevo libro ha habido ya mucha gente que me ha preguntado en redes sociales pero es una continuación del primero o hablar de demás mitos de qué va a ver no es una continuación del primer libro es una consecuencia del primero para quien no haya leído mi dieta cojea el primer libro desmontamos 20 mitos 20 creencias muy arraigadas en nutrición explico por qué nos la han contado de una manera que es completamente falsa y la evidencia científica no dice lo mismo qué pasa que es un poco como quitar mentiras algunos capítulos tenían recursos tenían ideas para comer más sano pero era sobre todo más de aprender el primer libro era un poco aprender sobre nutrición y este es más aplicar la dietética en tu día a día porque lo que vengo a traer aquí es una especie de proceso bueno el prólogo además lo ha hecho ferran adriá que en una de estas cuando estábamos allí en el proyecto del buji lucía luis y yo le comenté lo del prólogo me alegra mucho que se haya se haya animado a hacerlo y bueno es una auténtica pasada a mí me gusta mucho gráficamente las ilustraciones como 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 han quedado creo que tienen muchísimos recursos este esta ilustración es una pasada y el trabajo además gráfico pues pues está muy bien creo que es muy fácil de leer que se apoya con muchos gráficos con muchas llamadas de atención y que de alguna manera intentado transversalizar también algunos algunos recursos o algunos tips algunos consejos en los diversos capítulos por ejemplo también os cuento cuáles son mis recursos favoritos para algunas cosas no dudas que tiene la gente de y que me he hecho entonces de bocadillos y el embutido no es saludable pues ejemplos de bocadillos que además hay lucia martínez me ha echado una mano buenísima aderezos de ensalada pues como hacerte tu propio muesli ideas de desayuno si quiero comer diferente o también afrontar esos retos del día a día que no son tan fáciles como por ejemplo en mi casa alguien puede pensar es que no tengo tiempo o es que yo no tengo dinero en mi casa a los niños apenas les gusta comer variedad que hacemos no pues esa clase de recursos darles un poco de respuesta o retos fuera de casa no de personas que están viajando mucho que están comiendo todo el día de menú del día no incluso vemos también casos casos prácticos no para como comer de tupper o si te toca hacer menú del día fuera de casa como elegir bien el postre como elegir en los primeros incluso vemos aquí varios ejemplos de menús del día y hacemos como esa especie de examen de a ver qué le podemos decir a cocina que nos cambie o qué le podemos hacer con todas esas opciones que sea más más saludable es decir un poco llevado al día a día os voy a enseñar el índice porque me parece que es bastante curioso porque va por fases no fases como estos planes que muchas veces criticamos en nutrición de fase 1 fase 2 como si tuvieras que ir avanzando en en que cambia lo que tienes que comer esto no es que al principio tienes que hacer cosas diferentes sino que son fases de aprendizaje es decir en qué te vas concienciando y en qué vas aprendiendo lo primero que vamos a ver en el libro es entender qué es lo que hay que comer es decir comprender por qué conforme se procesan o qué procesamiento de alimentos va a empeorarlos y como también hay procesamientos que los hacen más más saludables cómo identificar qué alimentos son sanos qué alimentos no son sanos que es ahora mismo probablemente uno de los mayores retos que tiene la gente y que más confusión tienen redes sociales no hay gente que parece que cree que sólo se pueden tomar alimentos que son materias primas o mal llamados naturales hay gente que piensa que todo lo procesado es malo no vamos a intentar identificar cuáles son los saludables y muchas veces para ello vamos a tener que recurrir a hacer una buena compra y hacer una buena lectura del del etiquetado creo que estos dos capítulos son bastante completos que incluye tablas además de dentro de cada uno de los productos o de los grupos alimentarios en que te tienes que fijar porque no es lo mismo fijarte por ejemplo si estoy comprando un embutido si estoy comprando una bebida vegetal o si estoy comprando un queso no en que me tengo que fijar o si estoy comprando un alimento procesado que hago qué aditivos qué ingredientes tengo que huir porque simplemente haya un antioxidante ese tipo de cosas son son las que vamos a ver una vez que ya hemos comprendido la fase 1 de qué es lo que hay que comer la siguiente es un poquito de llevarlo a nuestra realidad llevarlo a la práctica que es la planificación y la anticipación ver cómo preparar un menú cómo preparar esas ingestas entre horas cómo enfrentarte a cuando tienes hambre y llenar tu nevera para que no encuentres más las elecciones y lo que personalmente a mí más me gusta que creo que junto al capítulo 10 es el que más redondo me ha gustado porque creo que ha mezclado más cosas que es el de cómo crear en casa un ambiente saludable es decir ya entrar un poquito más en el tema ambiental de la casa de qué voy a tener disponible qué ejemplo estoy dando ese tipo de cosas que creo que son muy muy importantes si ya sabes qué comer y si sabes planificarte un poco por lo tanto sólo te va a quedar la tercera fase que es enfrentarte a los retos retos fuera de casa retos dentro de casa que no tiene nada que ver si viajas mucho como he dicho antes si tienes poco dinero no tengo ni idea de cocinar qué hago ese tipo de retos pues aquí tenéis ideas aquí tenéis recursos aquí tenéis también algunas formas de anteponeros ante todas esas dificultades y el último capítulo 10 ya para redondear enteramente que es para convertirte o llegar a la fase nutri friki y que es una fase nutri friki he querido dar un paso más allá de la nutrición y la dietética y el capítulo número 10 es cómo comer acorde a tus valores a qué me refiero con comer acorde a tus valores pues que si tu única inquietud no es la salud que espero que no lo sea y también queréis contribuir a otras cosas como por ejemplo a un menor impacto ambiental a un menor sufrimiento animal a que se cumplan los derechos humanos o a no contribuir con ciertas empresas que nos gustan las prácticas que puede hacer pues aquí precisamente tenemos este esta propuesta para que veáis que se puede comer sano y se puede comer también cuidando el medio ambiente y cuidando también pues pues vuestros valores y vuestras inquietudes y al final también que sé que hay mucho profesional de la salud mucho profesional de la educación que sigue mi curro pues el apartado de bibliografía por cada uno de los capítulos que entiendo que os será útil así que nada aquí tenéis un tochaco que es prácticamente una una tesis no sé cuántas han sido al final pero yo creo que o 200 o 200 y pico referencias para que tengáis estudios para ver todo en plan porque dice este que la carne es más impactante que la legumbre bueno pues pues aquí está le echas un vistazo o porque dices que los embutidos no son saludables pues vamos a echarle un vistazo no y ahí tenéis todas las referencias y así la nutrición no se convierte en opiniones sino que se convierte en una ciencia que es lo que es no os cuento mucho más el resto está todo en el libro espero que lo disfrutéis sale el 20 de marzo mi dieta ya no cogea la guía para comer sano sin complicaciones y también acorde a tus valores que ya quedaría completamente redondo os dejo con la primera palabra que está escrita por mí en el libro que es el título que le quise poner a la introducción que era a los nutricionistas se nos tuvo que inventar y está muy relacionado con la última charlatet la charlatet de malagueta que también os dejo por aquí el enlace y creo que es bastante interesante este enfoque sobre cómo durante casi toda la historia el ser humano ha ido comiendo lo que pillaba y es ahora cuando hay que recurrir a dietistas nutricionistas o incluso información cercana como puede ser un canal de youtube para coger información porque el ser humano se está matando a sí mismo con las enfermedades no transmisibles así que me quedo con eso que un día se nos tuvo que inventar a nosotras y nada que lo que podamos aportar al mundo con nuestro trabajo divulgativo audiovisual o también libros como éste que sea útil que mejore la salud de la gente y que contribuya a crear un mundo más saludable y también más justo espero que os apetezca comprarlo leerlo compartirlo en fin lo que prefiráis y nada ya tenéis aquí un nuevo recurso si lo queréis conveniente para compartir con vuestra gente nos vemos en las librerías en las presentaciones y en las conferencias hasta luego a ver que todo el mundo está preguntando que si hay que leerse el primero antes del segundo no es imprescindible pero va a venir mejor vale mi dieta cogea y luego mi dieta ya no cogea tiene lógica